Gracias por el contacto. Para presenciar este momento siempre esperado el primero de septiembre para esperar a su Virgen estar cada vez más cerca de ella. En esta oportunidad la misa fue oficiada por el obispo de la diócesis de Carupano, Monseñor Jaime Villarroel, quien ha insistido en que la humildad y el amor es lo que puede salvar a Venezuela y por eso llamó a que todos los intereses puedan ser comunes solamente por un país en armonía. En estos momentos la Virgen pasea entre los feligreses y vuelve nuevamente adentro de la basílica donde será entranizada y los feligreses podrán seguirla visitando hasta el día 8 de septiembre que vuelve nuevamente a salir y se oficia la misa central en el campo eucarístico. Y de allí permanece luego abajo frente a su público hasta el 8 de diciembre cuando vuelve a subir. Así que durante todo ese mes de septiembre y más allá hasta diciembre, la Virgen del Baño está en el oriente venezolano. Es la formación que manejamos hasta el momento y con esto volvemos a la señal de Vespa ITV dejándoles todas las imágenes de los grupos, por favor, acá en la explanación. Y todos nos llaman a la Virgen del Baño y vamos a cantar esta pieza que es un regalo a la Virgen de la Pluma del Maestro. ¡Suscríbete al canal!